Música Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que pueden revisar en todos nuestros portales aliados y en CTV Barranquilla. Una de las grandes problemáticas que tenemos en este momento es el sistema de transporte, no solo en Barranquilla, en toda Colombia y el mundo. La gente en el transporte tiene que ir con espacios lo suficientemente amplios para evitar el contagio. Y una obligación que ha dado el gobierno es el hecho de colocarse el tapabocas cuando uno va utilizando el transporte público. Nuestro invitado hoy es el señor gerente de Transmetro, el doctor Fernando Izaza, a quien saludamos a esta hora. Don Fernando, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Buenos días, Jorge. Un saludo especial para ti y para todas las personas que están viendo esta entrevista. Bueno, mire, el fin de semana nosotros evidenciamos y colocamos en Twitter unas fotografías de la gente prácticamente amontonada dentro de uno de los vehículos de Transmetro. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que la gente no se apiñe al interior de los vehículos, que no vaya como latas de sardina? Porque eso es lo que todos queremos evitar. Sí, Jorge, voy a dejarle un tema a todos los usuarios, que es nosotros tenemos la oferta necesaria para la demanda que está requiriendo los usuarios en estos momentos. La invitación es a no desesperarse. Tenemos las rutas, digamoslo así, las troncales, las rutas más importantes, la S10, la S1, la R10, garantizando la cantidad de sillas disponibles para que esos usuarios puedan movilizarse de una estación a otra con el fin de que puedan llegar a su lugar de trabajo y al retorno igualmente. La directriz del Gobierno Nacional es que debemos disminuir más del 50 por ciento de la capacidad de un bus. Es decir, no pueden ir personas de pie, solamente pueden ir las personas sentadas. Por eso la invitación que es a todos los usuarios a autorregularnos, a controlarnos y ser responsables, porque esto es una medida que debemos, digámoslo así, acatar todos para el beneficio y bienestar de nuestra salud y de nuestra vida. Mire, yo veía en los portales nuestros, en Zona Cero, en emisoratlántico.com.co, que ha disminuido la cantidad de pasajeros casi que en un ochenta y pico por ciento. Pero, ¿al mismo tiempo que disminuye la cantidad de pasajeros también aumenta de alguna manera la cantidad de buses que están utilizando para que no se observen esas aglomeraciones al interior de los vehículos? Jorge, hoy en día estamos transportando en promedio 25.000 a 26.000 usuarios al día. Hay que tener en cuenta que hay horas pico y horas valle. Para la hora pico, que más o menos arranca cinco y media de la mañana, seis de la mañana, hasta las ocho de la mañana, tenemos una flota bastante, digámoslo así, grande para poder evacuar o movilizar a esos usuarios que se están, que están llegando a nuestras estaciones, sobre todo a las estaciones, por ejemplo, del portal de Soledad. Esta mañana hicimos un ejercicio como lo hicimos la semana pasada en el portal del Yo Arroyo. Nos fuimos desde las cinco y media de la mañana, cinco de la mañana, perdón, a ese portal de Soledad con todo nuestro equipo operativo y técnico y con los concesionarios o los privados que operan el sistema para verificar cómo era el comportamiento y si las personas estaban agatando la nueva medida de restricción que empezó a regir en el día de hoy. Es decir, cuando nosotros analizamos, nosotros programamos una operación basada en el histórico y con base en eso tenemos también acciones en campo, como lo hablamos también, que son acciones en caliente. Es decir, si vemos muchas aglomeraciones como pasó esta mañana, eran más personas de las estimadas, automáticamente, como nosotros tenemos buses en esas estaciones y en esos portales, automáticamente enviamos más cantidad de buses con el fin de poder evacuar lo más rápido posible y no se generen aglomeraciones. Entonces, tenemos que tener prácticamente una operación cada minuto, cada media hora, revisándola para poder garantizar que todos los usuarios se puedan movilizar de manera segura y que estén a una distancia, como lo recomienda el Congreso Nacional y la Organización Mundial de la Salud. Doctor Izaza, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Ustedes, las autoridades y también la gente, ¿hay un compromiso con su salud de parte de las personas? A veces, Jorge, era complicado. Mira el ejercicio que hacíamos esta mañana. Más o menos tuvimos una movilización en promedio de casi 5.000 personas o usuarios y realmente poquitos no llevaban tapabocas, poquitos y nos tocó regresarlos y decirles, no puedes ingresar al bus así. No es que se me quedó, es que no hay excusas, porque ahí estás poniendo tu salud en riesgo y tu vida y además la vida de todos los que vamos montados en ese bus. Por ende, no puedes utilizar el bus. Y la gente, a la final, entendía un poquito, digámoslo así, contrariados, pero entendían que era una responsabilidad de vida. En ese sentido, también hicimos los ejercicios cuando iban a ingresar al bus. Afortunadamente, tenemos apoyo de la Policía Nacional y de nuestros guías y en equipo. Le hacíamos ver a todos los usuarios que era, como lo decía anteriormente, una responsabilidad de todos. Yo pienso que nos tenemos que unir. La pandemia y el COVID nos está atacando a todos. No es un tema solo de algunos o de otros, es de todos. Y nosotros, como tenemos un transporte público y masivo, siempre tenemos muchas personas que llegan a nuestras estaciones y que llegan a transportarse en nuestros buses. Entonces, por eso debe haber una corresponsabilidad y una autorregulación para que nos concienticemos que esto es una responsabilidad de todos, una responsabilidad de vida y de nuestra salud. Ya. Oiga, para finalizar, ¿cómo están las cifras? ¿Cómo está la situación económica de Transmetro? Complicada, Jorge. La verdad, venimos operando porque así nos lo determina el Gobierno Nacional. Como es un transporte público esencial, nos dicen que debemos operar y que no debemos ajustar a las recomendaciones del Gobierno. ¿Cuáles son las recomendaciones del Gobierno? Que disminuyamos la capacidad interior de nuestros buses al más del 50%. ¿Qué quiere decir? Que si un bus tiene 80 sillas, no podemos transportar personas de pie. De tal manera que tenemos reducida la oferta para la demanda que estamos teniendo. Eso nos conlleva que tengamos más buses en operación y más gastos porque los costos fijos siempre están ahí. No se pueden manejar. Por ejemplo, ¿cómo disminuyo los conductores? No lo puedo hacer. ¿Cómo disminuyo el consumo de combustible? No lo puedo hacer porque los buses consumen, tengan 10 personas o 50 o 100. Es lo mismo. Entonces, ese tipo de costos nos están afectando mucho porque son mayores al ingreso. Recordemos que el ingreso de Transmetro es vía tarifa. Si no hay usuarios, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no tengo cómo soportar la operación. Entonces, por eso hemos hecho llamado al Gobierno Nacional que si somos un transporte público esencial, que nos den el mismo tratamiento que le dan a los servicios públicos como el gas, como el agua, y como la luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos garantizar, movilizar a todos esos usuarios que están en el sector de la salud, que están en la cadena alimenticia. Hoy empezaron a operar o empezaron a, perdón, autorizaron que salieran todos los que estaban involucrados en el tema de infraestructura. ¿Qué quiere decir? Van a haber más usuarios utilizando el sistema. Pero esa relación de ingresos versus costos y gastos no es equivalente. Y eso nos ha generado un déficit acumulado de lo que llevamos desde empezó la cuarentena hasta el día de hoy, más de 3 mil millones de déficit. ¿Eso cómo lo compensamos? Solamente tenemos dos opciones. Una, si ahí el Gobierno Nacional nos irriga unos recursos para la sostenibilidad del sistema. O dos, vía crédito. Resulta que vamos a la banca, banca comercial y la banca nos contesta que el sector de transporte es de alto riesgo. Entonces le decimos al Gobierno, bueno, búsquenos alternativas con banca de segundo piso. Entonces, ya he venido dialogando con Banco Olde, directamente con el presidente, buscando la forma y la manera que nos dé un crédito blando para poder sostener el sistema y empezarlo a pagar así sea dentro de un año. De tal manera, que garanticemos el servicio, Jorge. Entonces, la situación es bastante compleja. Invito a los usuarios un poco de tolerancia, un poco de tranquilidad a salir temprano. Esta mañana nos dábamos cuenta que mucha gente llegaba muy tarde a la estación y llegaba corriendo. Entonces quería montarse a la brava en un bus. No se podía montar porque ya estaba lleno. Tenían que hacer la fila. Entonces, esto es un tema de ajuste, Jorge, y de unirnos entre todos para poder sortear esta situación y transmitirnos ajenas a lo que está viviendo el país porque, vuelvo y te digo, el déficit que estamos teniendo es muy alto en estos momentos. Bien. Muchas gracias, doctor Isaza. Lo que está pasando contra Metro está ocurriendo también contra Milenio en Bogotá, está ocurriendo con Transcaribe en Cartagena, con el transporte en Cali. No tienen forma de soportar una operación muy, pero muy costosa en tiempos de coronavirus. Vamos a ver qué pasa, cómo sigue el asunto con la emergencia. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista 2020. Esto lo puede ver en cualquier momento en CTV Barranquilla, emisoratlántico.com.co, zonacero.co, seguimiento.co, lalibertad.co. Los esperamos en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias por su tiempo. Feliz día.